Somos 13 municipios... Fueron cinco los talleres realizados por la CDMB en Bucaramanga, Río Negro, Lebrija y Matanza que reunieron a las comunidades de 13 municipios de Santander. La Corporación en Materia Ambiental quiere hacer presencia institucional y desarrollar algunas líneas de acción frente a las diferentes problemáticas que viene expresando la comunidad y con las diferentes soluciones que nosotros desde ese plan de acción podemos señalar. Se trató de un ejercicio democrático que permitió que se escucharan las voces de labriegos, ONGs ambientalistas, gremios económicos, estudiantes y autoridades para construir la política ambiental de la región en los próximos años. No es igual a que alguien lo diga desde el escritorio, a que cada uno de los que vivimos en la región podamos participar de manera activa. A las mesas temáticas guiadas por los funcionarios de la entidad se acercaron personas como María Camila Bolívar, una fabricante de tamales quien dejó por unas horas su trabajo para expresar las necesidades de su comunidad. Nos ayudan a resolver el problema de los ríos, ese es el tema de nosotros. Hay problemática por algunas cocheras que se tienen en veredas donde las aguas negras van a vertir a las quebradas. Precisamente eso era lo que yo quería aportar en ese reencuentro, que tenemos que informar más a la comunidad todo lo que se obtiene para poder tener en el municipio de Nueva Tanza un buen reconocimiento tanto departamental como del país. En los talleres de construcción y socialización del plan de acción se abordaron temas como la mitigación del riesgo, las cuencas hídricas, la cultura ambiental y la conservación de bosques y nacimientos. El 31 de agosto la CDMB presentará el plan de acción en el auditorio de la entidad.